Ayer, inesperadamente, la facilitadora de esta mesa de Ica y Huacabélica, yo no creo que fue una forma de terminar, que cierre, que termine la mesa, pero propuso que habiendo un espacio ya creado, como se llama la mancomunidad regional, de repente todas las agendas que hemos venido tratando de la mesa podrían pasar allí. Y no se podría ir cargando a una institución que recién nace todas las agendas, todos los trabajos que podría estar implementando la mesa de diálogo. Y en parte, incluso, un gran porcentaje de los acuerdos de mesa no están todavía debidamente implementados. Para mí me preocupa, por ejemplo, el caso del tratamiento de la zona de Toclococha, que fue acuerdo de mesa, pero sin embargo, observado desde el Ministerio del Ambiente, y yo dudo, por ejemplo, que este acuerdo pueda implementar la mancomunidad regional. En este sentido, personalmente, yo le he expresado a la señora Yorca Gamarra, que es la facilita ahora de que fue muy apresurado este anuncio, y definitivamente hay que corregirla porque más de un actor, el alcalde de Castro Vierreina, delegados, otros, como por ejemplo el grupo técnico y otros, han dicho que esto no podría, por lo menos de esta manera, anunciarse. Y sí requerirá de repente una evaluación, probablemente, pero nosotros creemos desde Huancabélica que la mesa tiene que tener una continuidad. Además, hay mucha agenda, un conflicto de 70 años, y una institución como la mancomunidad que se crea hace algunos meses, con una, de repente, precaria institucionalidad que necesita mejorarse, sin presupuestos, sin unas competencias bien organizadas, sin un estatuto que todavía incluso falta mejorarse, sin la reglamentación de este estatuto, entonces tú no lo puedes cargar todo esto a esta institución que recién está empezando.